el año dos mil veintitrés finalmente llegó y digo finalmente llegó porque estamos en diciembre es cuestión de días y por qué esto es importante de cara al juego de poder ustedes saben que las elecciones son en el año dos mil veinticuatro sin embargo sería totalmente errado pensar que todo lo necesario para retener o conquistar el poder se hace en los primeros meses justo antes de las elecciones no señores todo lo que se va a hacer para conquistar el poder se hace en esos doce meses que están justo antes de la cuenta regresiva para las elecciones lo cual significa que tanto el PLD como la fuerza del pueblo así como el partido en el poder el PRM están ya digamos haciendo los ajustes no se crea usted que la gente que va a jugar un rol importante en esto va a coger vacaciones en diciembre no señores diciembre es un mes de conceptualización de los planes e inmediatamente comienza enero del dos mil veintitrés se dan los pasos del lugar digo todo esto porque me ha llegado a la información de que el expresidente leónel fernández y francisco javier garcía se habrían reunido solo ellos dos y lo primero que me llegó a la cabeza fue acá pero la relación entre leónel fernández y abel martínez es una relación potable abel no necesita mandar un emisario para reunirse a hablar lo que sea con leónel fernández o sea que esa reunión señores y aquí tengo voy a leer lo que me dice la fuente ok esa reunión en torno a este tema o sea la reunión de francisco javier garcía y leónel es evidente que tiene que ver estrictamente con el año dos mil veinticuatro que hablaron ahí a mí me da por pensar que lo que se lo que se habló ahí sin ser algo que perjudique necesariamente a abel martínez fue un tema de ellos dos y que eso a su vez tiene que ver con lo que dijo recientemente leónel que por cierto voy a amplificar en otro en otro comentario cuando él habló de que fue muy respetuoso confianzudo y considerado con gente que no se lo merecía en una franca alusión a danilo medina y yo dije señores eso es un metamensaje que le está enviando al pld diciéndoles si ustedes están contemplando hacer o tienen en agenda cualquier acuerdo conmigo yo no quiero nada que tenga que ver con ese señor porque yo no cerré en buenos términos mi capítulo con él o mi ciclo con él eso aún está pendiente y queda claro que como yo no confío en él lo menos que pueden hacer ustedes es traerlo a la mesa de negociaciones pero ese mensaje a su vez es una forma de tele direccionar o manipular a ese pld para que le vaya sacando los pies a danilo medina de cara a cualquier acuerdo favorable en el año dos mil veinticuatro entonces que francisco javier garcía se reúna con leonel fernández después de eso es para mí una confirmación de dicha lectura y se reúne sin la presencia de abel martínez cuando dije bueno si es un asunto de abel abel no tiene por qué enviar a francisco javier garcía abel puede hablar con leonel fernández cuando le plazca y él sabe perfectamente que el doctor fernández lo va a recibir y lo va a escuchar todo el tiempo que él le demande ahora qué es entonces despachado esto qué es entonces lo que mueve a francisco javier garcía no creo que él haya ido a hablar para tratar de limar asperezas en torno al capítulo leonel danilo porque francisco javier garcía es un hombre muy pragmático y si ya él lee que esa es la postura de leonel él la asume él la asume y sobre esa realidad él elabora un plan por eso es una persona sumamente exitosa en política y por eso entre otras cositas abel martínez lo nombró como su director de campaña queda en el limbo entre comillas detectar qué exactamente hablaron ellos dos ahora de lo que sí podemos tener una seguridad es de que algún tipo de convenio le fue a llevar francisco javier garcía a leonel fernández y estoy seguro de eso porque leonel que maneja la psicología del poder sabe perfectamente que si él comienza a despachar proponiendo cosas ya sea a abinader ya sea al pld dibujando escenarios eso les resta poder él puede fraguar en su mente los distintos escenarios y enviar a otras personas a que traten de de digamos de hacerlos realidad pero como si fueran ellos nunca él porque repito él conoce él sabe perfectamente que si lo hace directamente se expone se ve como interesado y al verse interesado expone entonces cuál es su debilidad él no va a hacer eso por lo tanto no va a convocar a francisco javier garcía si se reunieron dicha reunión se dio a solicitud de francisco javier garcía con toda seguridad y como él solicitó la reunión lo que se vaya a proponer viene de boca de francisco javier garcía ahora esta reunión esta reunión es tan solo una de tantas que están en camino por lo que dije al principio año 2023 señores es el año de la configuración de la gran estrategia por parte de todos los agentes involucrados uno para mantener el poder que es el prm que está en el gobierno y otros para tratar de conquistarlo francisco javier garcía se reúne a puerta cerrada con leonel fernández lo habrá hecho a total espalda de abel martínez y si así fue que es lo que francisco javier garcía le comenta a leonel que no es de su interés que abel martínez se entere la diáspora dominicana en contacto con los contenidos de impolíticamente correcto el otro canal de anaudis santos terradal 3.0 y donde se cae el show con triple w punto controlando elegido punto con con eddie olivo a la cabeza su seo recuerden que elegido se escribe con j porque se refiere al barrio de santiago señores los estudios de resorte media ya están listos para grabarte para hacer tus podcast tenemos los paquetes más competitivos en precios para todas las personas que quieren hacer sus contenidos incluso con imágenes o efectos visuales de apoyo en el ocho veintinueve siete cuatro uno treinta seis uno nos contacta si nos ponemos de acuerdo para que debutes en grande en todas las plataformas que demanden contenido audiovisual en este mundo digital de esta época tres punto cero señores viaja tours tiene para todas las familias de dominicanos ausentes que se van a pasar este mes de diciembre en república dominicana paquetes muy competitivos de compra de vuelos alojamiento en el país en algunos hoteles más bien para disfrutar de esos rincones de tu país que la gente sólo conoce cuando hace turismo interno el número en pantalla ahora mismo para que tengas la hoja de ruta de los lugares más divertidos más cómodos más placenteros de tu país república dominicana ya que decidiste pasarte estas navidades acá señores jose la luz explota ante este asunto que acaba de de digamos confirmar el teatro nacional en torno a la relajación de su código de vestimenta hasta hace poco usted tenía que ir ya sea un traje no traje no podía ir en jean ni sería ir en digamos en tenis etcétera pero ya el teatro ha decidido cambiar eso en el set del sol de la mañana por ejemplo julio martínez pozo se opuso a eso tronó contra esa relajación el habla y defiende la solemnidad como tal pero luego se dio una discusión entre consuelo consuelo de espradel y jose la luz y y ahí jose habló y ustedes saben él decía que porque hay un tema dijeron que era una chopería y cuando se dijo eso él reaccionó diciendo yo soy un chopo entonces y por ahí se fue la discusión porque jose es abanderado de que eso es un disparate y de que al palacio nacional al palacio perdón corrijo al teatro nacional usted puede ir como usted entienda siempre y cuando no sea sin ropa pero hay algo que quedó expuesto de jose la luz y tiene que ver con la línea de tiempo de su discurso porque si bien es cierto que él defiende eso y lo ve como algo estrictamente democrático la realidad es que por ejemplo en el año 2009 una discusión que tuvo jose la luz con víctor gómez casanova en la cual se tocaba la tecla del movimiento urbano yo recuerdo perfectamente que jose la luz se refirió a aquello como que no era música que eso era un disparate todo lo contrario al discurso que él maneja hoy día entonces en aquel entonces él le ripostó a víctor gómez casanova hablándole de una canción del legendario grupo de rock seppelin se me escapa el nombre de la canción ahora mismo pero con toda seguridad ese era el jose la luz genuino y digo esto porque lo conecto al presente porque consuelo de espradel le sacó en cara algo a jose sumamente interesante de cara a la política y al juego de poder le restrujo en cara que en efecto él no creía en eso y que simplemente él se había montado en lo urbano para dirigirlo políticamente y esa raíz de esa declaración de consuelo de espradel cuando yo recordé que en verdad él había tenido en el año 2009 una discusión con víctor gómez casanova en torno al ámbito urbano la música urbana y jose la luz había hablado de disparate o se había referido a eso como un disparate y le había puesto a víctor gómez casanova un ejemplo de lo que en verdad era música y le habló de led zeppelin y ahí fue cuando yo me dije that's true es verdad consuelo de espradel tiene razón consuelo acaba de exponer la jugada política de jose la luz jose se ha montado en el discurso urbano muy probablemente él no cree en las bondades que él pregona del ámbito urbano simplemente él ha detectado de manera sagaz y oportuna un nicho de votantes apreciable considerable y ya sabe cuál es el discurso que él tiene que venderlos para atraerlos hacia sí eso también explica su contubernio o su alianza más bien su alianza con santiago matías a los poques pero consuelo de espradel en su ataque a jose la luz también aportó algo mucho más y tiene que ver con que bueno de repente yo hablo de eso de repente yo lo agupo pero en verdad yo como ser humano no me nutro de eso yo me nutro de aquello porque amén de la evaluación que usted tenga de jose lo cierto es que una persona que investiga lo cierto que es una persona que se preocupa por digamos utilizar sus neuronas independientemente de que estemos o no de acuerdo con las posturas que él tiene jose la luz no es el típico ser urbano que se mantiene en su día trabajando y escuchando música y no preocupándose por nutrir su mente sin embargo él aúpa a ese elemento y vende ese estilo de vida y esto significa que mientras él como tal se preocupa por cultivar su intelecto promueve un estilo de vida en el cual esa práctica brilla por su ausencia todo eso se desprende de ese comentario que le hizo consuelo de espradel a jose la luz en donde literalmente hablando lisa y llanamente de manera simple se expusieron las sombras de jose y